Hola a todos, les doy la bienvenida a Consejo al Día, un espacio semanal donde ustedes podrán conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Hoy en Consejo al Día hablaremos de la oportunidad que tienen los ciudadanos de participar en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial. Les contamos sobre el debate más destacado de la semana. En menos de dos semanas se realizará el Cabildo Abierto previo a la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo Distrital. Así que ustedes también pueden participar. El próximo 30 de agosto se realizará el Cabildo Abierto para discutir con la gente el Plan de Ordenamiento Territorial o POT antes de su aprobación. ¿Por qué usted debe participar? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuál es la importancia? El Cabildo Abierto es un derecho de participación democrática que tienen todos los ciudadanos. Por eso, desde la mesa directiva de la corporación se explicó cómo es el proceso de inscripción. El Consejo va a realizar dos sesiones, un Cabildo Abierto, donde irá a ver la participación de la comunidad, de la administración. La administración estará en la obligación de dar respuesta a esas inquietudes comunitarias. El Palacio de los Deportes será el escenario donde se llevará a cabo el evento que abrirá sus puertas a las 9 de la mañana. Los ponentes del proyecto señalaron la importancia de la participación para construir un debate productivo. La ciudadanía debe entender temas técnicos, han dicho muchas mentiras. Las malas informaciones hacen que se tenga una visión a veces negativa del Plan de Ordenamiento Territorial. Tanto política como profesional, de recoger esos insumos, esas ideas y a través de conocimientos técnicos, pero también de realidades sociales importantes que se deben plasmar en este POT, poderle eventualmente dar un giro e implementar acciones concretas a propósito de los intereses de los ciudadanos. El derecho al cabildo abierto está alojado en la Ley 1757 de 2015, en la que se expresa que todas las personas interesadas pueden asistir y los voceros electos intervenir. La marca Ciudad buscará poner a Bogotá con los mayores estándares de calidad a nivel nacional e internacional en temas de turismo e inversión. Como las grandes capitales del mundo, Bogotá contará con su propia marca. Mayor inversión, mayor visita de turistas internacionales y eso sí, posicionamiento internacional es lo que busca esta nueva alternativa. Hablar de Bogotá es hablar de amor, de alegría y compromiso. La ciudad de todos que contará con su marca propia. Fomentar ese sentido de pertenencia que hoy nos quejamos bastante porque sentimos que la ciudad adolece de él. Según el cabildo distrital, en las últimas administraciones, Bogotá se ha gastado más de 750 mil millones de pesos en cambio de marca e imagen. Sintiéndonos orgullosos de la ciudad y sintiendo asimismo que tenemos una responsabilidad de cuidarla, de general, diálogos y particularmente de superar cualquier tipo de cuestión política. La administración espera convertir a Bogotá en la mayor urbe latinoamericana con su marca propia. La esencia de Bogotá ante no solamente nuestros compañeros en las entidades territoriales cercanas a la región, sino además internacionalmente y eso es lo que nos abre la posibilidad de hacer una promoción un poco más rígida, un poco más fuerte. Una marca de ciudad tiene que utilizarse como símbolo de su personalidad y debe estar asociado a una serie de activos y recursos urbanos existentes y a unos valores relacionados con el modelo de la ciudad y como un significado de capacidad de atracción. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Consejo de Bogotá y en Facebook, Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos el debate del día. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. A continuación, el debate del día sobre la importancia del plan de ordenamiento territorial con los concejales Juan Carlos Flores del Partido OASI y Diego Molano del Centro Democrático. Muy buenas noches a todos los televidentes de Consejo al Día. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos ustedes. Quizá a veces cuando escuchan la sigla POT, POT, no la entiendan, no saben a qué se refiera y seguramente la han escuchado muchas veces. Se trata del plan de ordenamiento territorial, una hoja de ruta, una guía para lo que será el futuro más inmediato de Bogotá en los próximos 12 años. La Administración Distrital ya presentó al Consejo el proyecto de reforma al POT y se vienen las discusiones. En primer lugar, un cabildo abierto el próximo 30 de agosto y lo que será la discusión en el Consejo. Una discusión que será intensa porque se trata de un plan de ordenamiento territorial que establece una nueva ciudad para los próximos 12 años. Hay personas que lo defienden, hay críticos, por supuesto, en estos debates y esta noche vamos a conversar con dos concejales que tienen miradas diferentes sobre lo que será el POT para Bogotá. En primer lugar, saludo al concejal Diego Molano del Centro Democrático. Concejal Diego Molano, buenas noches, bienvenido al Consejo al Día. Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia y, por supuesto, un saludo a Yesid y al concejal Juan Carlos Flores. Y también nos acompaña el concejal Juan Carlos Flores del partido ASI. Concejal Flores, como siempre, buenas noches. Yesid, un placer estar acá con usted, con el doctor Diego y, por supuesto, en compañía de sus televidentes. Bueno, expliquémosle en palabras de dos concejales de diferentes partidos qué es el POT a los ciudadanos para que hagamos algo de pedagogía. Arranquemos con usted, concejal Flores, que durante toda la vida se ha dedicado a los estudios de los temas más importantes de la ciudad. ¿Qué es el POT para que una persona que nos está viendo lo comprenda? El POT es la reglamentación fundamental, es como la parrilla sobre la cual se sostiene los más, más exactamente los cimientos sobre los cuales, en teoría, debería sostenerse una ciudad. Él tiene que ver con aspectos urbanísticos y con el impacto social, económico, cultural de esos aspectos urbanísticos. Eso significa que voy a señalar un aspecto, seguramente el doctor Diego estará de acuerdo conmigo, que inquieta hoy a la gran mayoría de los bogotánsicos. ¿Cómo es mi barrio? ¿Cuánto comercio debe tener mi barrio? Si mi barrio lo deben atravesar vías importantes de transporte o no. ¿Qué tipo de tiendas debe haber aquí? Los bares. Si las universidades están cerca, ¿qué impacto estoy dispuesto yo a soportar? Hoy, por ejemplo, en Bogotá, son muy pocos los barrios, es increíble, con todos los barrios que tiene Bogotá, que están concebidos exclusivamente como barrios residenciales. ¿Ya se perdió esa vocación netamente residencial? Todos ellos están en sectores de clase alta y clase media alta. Voy a dar dos ejemplos. Misa, la antigua, que llamamos algunos, ¿cierto? Y Santana. ¿Conserva? El resto de los barrios de Bogotá tienen lo que llaman hoy en día uso mixto. Y el ruido de los problemas de convivencia son centrales. Entonces, el POT, de lo que él logre hacer, se deriva ese tipo de ciudad que al final termina gustándonos o no gustándonos. ¿Eso tiene que ver con el POT, como lo anota el concejal Juan Carlos Flores? Concejal Diego Molaro, en sus palabras, para que las personas nos entiendan, ¿qué es el POT? El POT es la carta, yo diría, de navegación, como la tiene un barco, de hacia dónde va la ciudad, cómo va a crecer, cómo se va a organizar y precisamente cómo queremos vivir en esta ciudad. El POT define qué tipo de barrios tenemos, como lo decía Juan Carlos. El POT define por dónde van a pasar las vías hacia el futuro. El POT define si esta ciudad quiere proteger sus humedales, sus cerros orientales, cómo logra protegerlos para que no sean urbanizados. El POT define adicionalmente si podemos tener opciones de vivir cerca al trabajo, porque va a haber industrias, porque va a haber empresas cerca a los barrios, o porque vamos a tener barrios que tengan uso mixto, como es el caso de que haya empresas o comercio cerca a los barrios donde vivimos. El POT define qué tantos jardines vamos a tener cerca a nuestras casas, qué tantos colegios. Y hay un tema fundamental en este POT y es que nuestra ciudad cambió. Mientras que antes teníamos muchos barrios tradicionales, hoy lo que hay son conjuntos residenciales. El 70% de la propiedad hoy está en administración de propiedad horizontal. Y allí hay una nueva dinámica urbana que determinará cómo se interactúan esos barrios con el espacio público, esos conjuntos. Y por último, un tema es qué tan alto queremos que sean las edificaciones en Bogotá y en dónde. Y dónde deben estar concentradas. Queremos muchos edificios altos al pie de unas troncales de Transmilenio. Y este es el tipo de ciudad que vamos a formar. Entonces, el POT define en qué tipo de ciudad queremos vivir y cómo queremos vivir en ella. Entremos a los temas más importantes que se contemplan en el POT, en la vivienda. Se habla que Bogotá hoy está creciendo de manera desordenada, generando todo tipo de problemas medioambientales en la sabana, sin transporte público, lo que hace que muchas personas deban entrar a la ciudad a trabajar y en el regreso se convierta todo en un verdadero infierno. ¿Qué opina usted, concejal Juan Carlos Flores? Cuando uno habla con los que saben de estos temas, independiente de su posición, le advierten a uno y le dicen, este POT tiene una orientación muy fuerte hacia generar mucho más suelo en Bogotá. Pero a partir de esa afirmación, las opiniones sobre el POT se dividen. Estamos tratando de hacer pedagogía. Pedagogía. Suelos para vivienda. Claro, de reducir como al máximo cuáles son mis criterios en este momento, sino para que la ciudadanía diga, esto vale la pena que yo le ponga la atención. Entonces, en la medida en que se genera mucho suelo, la pregunta es, ¿quién termina siendo usufructuario de ese suelo? Es una pregunta crucial en las ciudades. Bogotá ha logrado proveer de viviendas, en relativamente buenas condiciones, a las clases altas, la clase media alta, que es muy pequeña, pero un asunto que no logramos resolver es la vivienda para quien no tiene empleo fijo o para quien tiene un empleo pequeño y no le alcanza para ahorrar ante un banco y para que un banco le garantice el crédito. Ese es un problema fundamental. Como ese es el marco en el cual se mueve el POT y no lo resuelve el POT, la pregunta es, ¿vamos a generar suelo? Es una pregunta que tiene que ver, fíjense, porque el POT de Bogotá no está aislado del país. Si en el país no hay ningún sistema crediticio interesante para los sectores populares, no van a tener vivienda en los sectores populares. Así se llene de suelo. Así se llene de suelo. Y para, obviamente, para que el doctor Molano también pueda intervenir. Con todo lo que hemos dicho de la vivienda pirata, de sus problemas, sigue habiendo ese tipo de vivienda en Bogotá. ¿Y por qué? Porque no hemos logrado resolver el asunto fundamental de cómo una familia de escasos recursos financia su vivienda. Así es. Y más cuando el DANE ha dicho que Bogotá va a crecer en los próximos años y se requieren viviendas para la ciudad y eso lo contempla el POT. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada del Centro Democrático y particularmente de la suya, concejal Diego Molano, en este tema de la vivienda en el POT? Yo creo que uno de los asuntos más interesantes que puede tener esta discusión del POT es este POT permitirá pasar de ser una ciudad de arrendatarios a una ciudad de propietarios. Hoy el 70% de los ciudadanos y las familias viven en arriendo en Bogotá y los costos de la vivienda son alarmantes. Aquí es imposible conseguir vivienda para comprar. Si uno le pregunta a un joven de estratos altos si cree que va a tener vivienda, ya no cree porque los precios de la vivienda están disparados. Si le pregunta a una familia de clase media que hoy paga un arrendamiento entre millón y medio, dos millones de pesos, tampoco. La apuesta en este POT es cómo generamos suelo para que se generen 800 mil viviendas. Hay un debate si deberían ser 800 mil, 700 mil, depende del Sena, de lo que diga el censo, perdón. Y entonces aquí el debate es cuánta vivienda vamos a producir. Pero en particular, como lo señalaba Juan Carlos, es hay una apuesta general en este POT que en 12 años el 60% de esa vivienda sea vivienda de interés social. La propuesta aquí es, por supuesto, que haya espacio urbanizable con esa vivienda y dándole prioridad a esa vivienda para que la ciudad crezca ofreciéndole vivienda a los que más la necesitan y ellos no se tengan que ir a vivir o a Soacha o a Mosquera o en el caso particular de otros sitios de la sana donde más creció la vivienda de interés social. Esa es una gran apuesta del POT y será el gran debate fundamental para decir si pasamos de ser arrendatarios a propietarios. Aquí hay un asunto que es tanto técnico, digamos, lo que se deriva de cómo se logra mercadear el suelo y también es político, digamos, cómo se genera vivienda para quien no tiene los recursos suficientes. La experiencia en países como el nuestro es que cuando usted genera suelo, ese suelo tiende a privilegiar por razones de financiación. Es que es donde está el problema. Si usted tiene una tierra, necesita financiar la construcción, las clases altas, las clases medias altas y las clases medias, no a los sectores populares. La experiencia, digamos, de aquellos países que han logrado generar vivienda pública, y estoy hablando incluso de países ricos, por ejemplo, Singapur. Singapur es una sociedad que nos sorprende por su hipercapitalismo, una cosa casi que de utopía, pues que uno dice esto es increíble que esto sea así. Pero al mismo tiempo, el gran generador de vivienda en Singapur ha sido el Estado. Ese es un asunto que no hemos logrado resolver en Colombia. Por ejemplo, parecía que íbamos por un camino, ah, las viviendas gratuitas, que ese era el camino. Hay muchas quedas sobre eso, pero digamos, ese es un elemento que va a ser muy sensible en esta discusión del Parlamento. En esta discusión del POT. Porque además estamos en una campaña de la alcaldía, comprenderá. Esta discusión se va a dar. Y aquí, en este salón que aparece aquí en nuestras espaldas, no estamos aislados de la realidad. Lo importante también en este POT, y que es la discusión, es cómo logramos, lo señalaba Juan Carlos, que Bogotá ha crecido informalmente. Y de hecho, en los barrios informales de Bogotá, lo muestra el estudio reciente de la Secretaría de Planación, sigue construyéndose vivienda de interés informal, pero ya no al lado, sino hacia arriba. Entonces, por eso uno ve los dos, tres, cuatro pisos en vivienda informal. Parte de lo que debería solucionar este POT es, si uno genera suelo para esa vivienda, está produciéndose más de 20 mil de ese tipo de viviendas al año en Bogotá, ¿cómo se soluciona para darle opción a ellos? El tema de financiación está bien, pero también es para que nos sigan esos barrios informales, que crezcan hacia el futuro, para las clases populares, para la población que más lo necesita, el barrio tenga colegio, jardín, centro de salud cerca, que también es parte de la calidad de vida y los parques. El tema medioambiental domina las discusiones hoy en el mundo, el cuidado del medioambiente, pero en Bogotá hemos visto una discusión en los últimos años y es cómo armonizar la protección del medioambiente con unas vías que necesita la ciudad. Vías para destrabar sobre todo la movilidad hacia el norte. El POT contempla la protección de los cerros orientales, pero plantea también la discusión de cómo hacer vías en zonas donde hoy no está permitido, como la Reserva Thomas Van der Hammen, mitigando cualquier impacto. ¿Cómo dar esa discusión con San Juan Carlos Flores de medioambiente e infraestructura? En primer lugar, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Digamos, hay una gran amenaza a nuestra existencia como especie y las especies en el planeta que se deriva del calentamiento global. El rol que juega en las ciudades ha cambiado mucho. Digamos, antes se pensaba que la naturaleza estaba por fuera de las ciudades y que lo que nosotros teníamos que garantizar era espacio público y verde en las ciudades, pero no lo concebíamos como naturaleza. Hoy es completamente distinto. Por supuesto, el debate nuestro en Colombia sobre esos temas apenas está empezando y va a ser un debate central en los próximos años. Yo veo que hay una buena intención en el plan de ordenamiento territorial, es decir, bueno, aquí hay una disponibilidad de verde en la ciudad, pero se solapa, se traslapa esa disponibilidad de verde en el plan de ordenamiento territorial con la concepción del espacio público disponible. De manera que necesitamos una mayor cobertura verde en las ciudades, que no siempre, no siempre es lo mismo que el espacio público disponible. Desde hace muchos años en Bogotá se dejó una franja de 300 metros al lado oriental del río, que es el lado nuestro, como una franja de amortiguación, pero también como una franja, digamos, que refrescara muchos bordes muy pegados al río. No en todos lados está esa franja. Conocemos todos los barrios que están literalmente pegados al río. Se introducen cambios en esa franja, lo cual a mí me parece riesgoso, porque aunque se haya hecho un gran trabajo hidráulico en el río, no sabemos qué puede ocurrir, si va a llover más o si vamos a tener más sequías. De manera que este me pareció uno de los temas más interesantes de este debate. En el caso de las vías al norte, concejal Diego Molano, ¿usted es partidario de que se hagan y que el distrito mitigue cualquier riesgo ambiental en zonas como la Van der Hammen? ¿O usted es partidario de que esos proyectos de infraestructura se posterguen mientras se respeta el plan de manejo ambiental de la reserva? Yo creo que el tema ambiental y sobre todo sostenibilidad va a ser el gran debate de este POT, y por eso es fundamental que los ambientalistas, las personas que les interesa el tema de sostenibilidad, de cambio climático, de calentamiento global, participen en esta discusión. En este plan de ordenamiento no se toca la reserva Van der Hammen actual. Tal como quedó el plan de ordenamiento, concertado con la CAR, no se toca. Hay unos espacios alrededor de la reserva que son los que se van a habilitar para el suelo y eso va a ser una gran discusión. Lo segundo, precisamente el de las vías es esa discusión. Si Bogotá quiere poder salir de la ciudad y va a quedar la reserva, pues toca definir un mecanismo para construir vías de forma sostenible, que pasen con unas metodologías o tecnologías sin afectar la reserva. La ampliación de la Boyacá, la ampliación de la Romuena. Esa es la discusión de o el ambiente o la sostenibilidad, y por eso este debate va a ser muy clave. Lo señalaba Juan Carlos también, hoy están todas las condiciones para el río Bogotá, y el alcalde de Peñalosa plantea la ciudad río. Ese va a ser el gran debate. ¿Qué tanto se protege el borde del río y qué tanto se permita con el parque lineal conservar el medio ambiente? Ese es uno de los debates principales. Sí, conserva Juan Carlos. Digamos, de lo que yo he ido aprendiendo, yo he ido evolucionando a lo largo de los 20 últimos años que me he dedicado a estos temas. Yo sospecho que nos vamos a ir encaminando a una cosa como cuando se crean los parques naturales en el mundo, declarar unas zonas como intocables. Hoy se comprende que eso tuvo sus limitaciones, pero que afortunadamente se hizo. Entonces yo creo que vamos a empezar seguramente a considerar que las ciudades deben tener unas zonas completamente intocables, porque como no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, creo que debemos usar con supremo cuidado el principio de precaución. Como no sabemos, en determinados campos no actuemos a la espera de qué mensaje nos manda la naturaleza. El metro de Bogotá, en este POT se plantea ya la segunda línea del metro, por la 80 hacia Suba y Engativá, y nueve cables aéreos. Rápidamente sus impresiones sobre el componente de movilidad, proyecto metro y cables aéreos. Concejal Diego Molano. Cuando uno revisa el POT y los planteamientos que ha hecho planeación es, aquí no es solo la discusión del metro, sino la verdad es que este POT finalmente tiene que dejar esa falsa discusión y falso dilema de metro o transmilenio, no, lo que este POT dice es, ahí está el metro, habrá una segunda línea, habrá troncales alimentadoras de transmilenio, habrá nueve metros cables y las vías simultáneas. Esto que está planteando el POT es lo que va a permitir decir que al final de los 12 años, si se construye el metro en primera línea, la segunda línea con Suba y Engativá extendida y luego hacia el norte extendida, más las troncales de transmilenio, cada bogotano tendrá máximo a un kilómetro de distancia de su casa una estación de metro transmilenio, lo cual mejoraría la calidad de vida. Lo importante es la ejecución de ese proyecto y de todas las troncales del metro y de los que serán los transmicables hacia el futuro. ¿Cómo ve usted este componente de metro y movilidad en el POT, con señor Juan Carlos Flores? A mí me gustan en una ciudad todos los sistemas de transporte. ¿Usted es usuario de transmilenio diario? Sí, digamos, porque todos ellos contribuyen, un buen sistema de taxis, por ejemplo, por ejemplo, Bogotá tiene un sistema de taxis muy barato, comparado con otros lugares del mundo. Eso es verdad. En Bogotá, en muchas ciudades del mundo, el taxi es para personas muy ricas. Yo creo que aquí hay que preservar esa diversidad que Bogotá tiene en el sistema de transporte, pero sigo viendo un énfasis muy fuerte en el tema de los buses, muy, muy fuerte. Y yo creo que aquí hay que plantear que hay que meterle mucho más apoyo, mucho más respaldo a la columna vertebral que son los metros. A mí me parece que deberíamos tratar de equilibrar aún más, Subrayo, profundizar ese equilibrio aún más, de manera que, digamos, yo creo que siempre es perverso cuando privilegiamos un solo tipo de transporte, cualquiera que sea ese tipo de transporte, porque además yo soy un defensor de la energía eléctrica en las ciudades, en el uso del transporte público, pero al mismo tiempo percibo que cada vez hay un cuestionamiento más grande al impacto medioambiental que tienen las grandes hidroeléctricas. Y Rituango nos ha hecho a todos muy sensibles sobre ese tema. No son asuntos fáciles de manejar. Ninguno de nosotros tiene una verdad sobre el tema. A mí me encantaría, y es una cosa que he defendido, que vengamos los concejales muy aplicados todos, Diego, que vengamos acá y demos la discusión acá. Que lo grave sería que en algún momento se dice, el consejo no fue capaz de pronunciarse, y le tocó sacar al alcalde por decreto. Se busca que este post sea el primer post aprobado por acuerdo en el consejo. Claro, que lo saquemos de acá. Los barrios, el uso del suelo, hay barrios donde la gente en Bogotá no soporta el ruido de los bares, el desorden, uno ve a veces barrios concejales donde en el primer piso hay una tienda, en el segundo un supermercado y en el tercero vivienda, es decir, un desorden. En ese sentido, para cerrar esta conversación, Gonzalo Diego Molano, ¿cómo hacer que haya un orden? ¿Y qué contempla el POT en ese sentido? Hay una apuesta en este POT que es riesgosa y que creo que debe ser lo que más modificaciones deberíamos discutir acá. Es el tema de usos mixtos en los barrios y el impacto que estos tienen. Uno va hoy a barrios como Modelia, como La Esmeralda, como El Quirinal, en El Quirigua han puesto mucha atención al tema y es que les preocupa la ocupación de bares y que no haya control y no haya acciones de mitigación. Esa tal vez es la mayor preocupación que deberemos dar a la discusión. Pero lo que en el POT, además de definir esas zonas, es cómo se hace para tener mejor control urbano y eso implica unas localidades más pequeñas con unos alcaldes locales que tengan mayor capacidad de control urbano. Hoy las ciudadanas ponen la queja para que se cierre el bar y a un alcalde local le puede tomar cuatro años el desarrollo de esa acción de control urbanístico. En el POT deberían señalarse cuáles son los usos, cuáles son las mitigaciones, pero también tener mejores instrumentos de control urbano con alcaldías, en este caso planteado, que se ha planteado aquí pasar ya no de 20 alcaldías locales, sino potencial de 40 en una reorganización de la ciudad. Eso hacia el futuro implicaría otra reforma al 1421. Pero tener mecanismos de control urbano son parte de lo que queremos nosotros inclusive plantear en este POT. Consejo Carlos Flores, su opinión sobre este tema. Los usos mixtos tienen su lado positivo. Bogotá es una ciudad y una vida barrial muy vibrante. Yo vivo en el centro, en la Candelaria. Salgo de mi casa y hay dos magníficas panaderías. En menos de dos cuadras hay tres tiendas magníficas de verduras. Esa es una cosa que no se puede perder en los barrios de Bogotá, es el encanto. Eso no es lo que le angustia, doctor Diego, en eso estamos de acuerdo, no es lo que le angustia al ciudadano. Lo que le angustia es la llegada de cosas de muy alto impacto que transforman. Es la discusión que va a ser muy fuerte aquí de los conjuntos residenciales. Si se pueden volver a densificar los conjuntos residenciales históricos de cuatro, cinco, seis pisos. O lo que ha ocurrido desde el anterior gobierno, recordemos que en el gobierno Petro se aprobó unos servicios de altura que se metieron en medio de barrios y eso destruye el tejido de los barrios. Ahí también hay otro elemento. Y luego está un tema muy complicado hoy que es el tema del ruido. En el centro los hostales vivifican, en el centro son importantes, por supuesto. Algunos son magníficos vecinos, pero muchas personas empiezan a decir, pero me están introduciendo un ruido muy grande en las noches porque se confunde el hostal con un bar. Creo que es una operación de alta cirugía. ¿Qué encuentra uno? En los barrios normales están las tiendas que señala el concejal Juan Carlos, pero ahora dentro de los conjuntos residenciales tú ves hoy un jardín, una tienda, de hecho en muchos conjuntos residenciales, en Bosch, en Kennedy, un hora, hasta la olla del microtráfico, dentro de los apartamentos de los conjuntos. El tema de control urbano, este manejo al interior de los conjuntos, que son una realidad, pues va a tener que regularse muy bien. Gonzalo Juan Carlos Flores, gracias por estar aquí en Concebo al Día debatiendo de manera anticipada lo que será el POS. Lo veremos ahí como siempre. Muy protagonista usted como siempre. ¿Cuánto se gasta usted a pie del consejo a su casa de la Candelaria más o menos? 45 minutos. ¿Y bien? Bien, muy bien. ¿Y en Transmilenio? ¿En Transmilenio más? ¿Son paradójicos? Sí, pues porque hay que esperar en... ¿Los trancones? No, y el transporte público hay que esperar en todo el mundo. Bueno. El transporte público enseña paciencia, es una cosa que uno a veces se le olvida y que es maravillosa. Sin duda alguna. Concedor Diego Molano, gracias por estar también aquí en Consejo al Día. A todos ustedes, los televidentes, gracias por estar en Consejo al Día y los esperamos en una próxima emisión de este programa. Agradecemos su compañía y los invitamos a participar activamente de nuestro programa Consejo al Día el próximo martes de 7 a 7.30 de la noche. Si se perdieron algún momento de este capítulo, los invitamos a revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube, El Consejo al Día TV. Así que la cita es en ocho días para hablar de los temas que más les interesa a los ciudadanos. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!